S.T.S. Revisor. Me siento sucio. Watch. Ah. Si. Ah. Si. Me siento sucio. Watch. Me siento sucio. Watch. Oh. Shit. Entonces dale una vuelta de tuerca a mis asuntos. Verás y me recordarás porque no estamos juntos. Smoking dat en algún tag puliendo algunos puntos. Cerveza, craft, bombo en caja, one and two. Yes with boss. Quiero el mundo entero. Yes with boss. Y no es cubrir más flema con mi tos. Si estoy viviendo rápido y me cansé del arroz. De what yo también perdí por enroscarme en una Fox. Por eso ya no vivo en lo que fue. Si lo que fue mi soma fuerte es lo único que sé. The life es dura, hermano. Y hay que salir a comer. No busque más respuesta en aquello que puedo ser. Si estoy fumando todo el día porque sé qué hacer. Si me para la policía por no saber qué hacer. Si estoy subiendo a donde quiero por hacerlo bien. Si estoy haciendo lo que quiero por hacerlo bien. Si estoy fumando todo el día porque sé qué hacer. Si me para la policia por no saber que hacer Si estoy subiendo a donde quiero por hacerlo bien Si estoy haciendo lo que quiero por hacerlo bien A lo que quiero voy a pleno y lo quiero primero Anseando con sentir el cielo y salir de este agujero Sus waking up, sus caps tocaron mi portero Verifican si el domicilio es verdadero Pueden chuparme mis dos huevos Sigo ese no se cree que me hace sentir verdadero Amigos quedan pocos y son pocos lo que quiero Quiero tintar mi piel, fumar en paz, soñar dinero Pido más salud para concretar mis metas Si tu negocio es tuyo al personal lo comprometas Ni tantas preguntas de mis llamadas secretas Smoking Philip Lamp, Jack Daniel Black, grabar maquetas I don't wanna play no more, me siento sucio Le escupí la cara al que mejor risa me puso Sucio, con olor a podrido sabor rancio Sucio, al pensarlo acariciar su pelo lacio Fuck that shit, ya tengo el master plan No busques historias que no te quiera contar Mi memoria está cargada con recuerdos que no quiero ni pensar Oh my life, oh fuck life Escoger el propio tiempo es ganar más tiempo Aunque el pasado es algo dulce de lo que fui siendo En la ceniza de un incendio que ahora es el comienzo Soy la calma en la tormenta de este clima denso Enfócate en el futuro porque llega pronto Si no encontrás tus propios límites caerás redondo De fondo a la torre y silencio al paso de ayer Muéstrame el camino cuando no lo pueda ver Yo estoy fumando todo el día porque sé qué hacer Si me para la policía por no saber qué hacer Si estoy subiendo a donde quiero por hacerlo bien Si estoy haciendo lo que quiero por hacerlo bien Que bebé me están pidiendo volcar Me está costando caminar sin fumar Yo ya lo entendí, no te lo vuelvo a explicar La gente se confunde y se lo toma re mal Me dicen que me mueve y que lo mueva la tres Me dicen que le encanta el medallón del chef Cantando en todas partes lo que escribo en mi cel Te cuento lo que escribo y lo que llevo en la piel Me gusta que la gente se festeje en mi rap Llegamos y copamos, reventamos el lugar Tu cara estaba hermosa hasta que te hice llorar Cambiando la energía es como pienso llegar Pero haré mala onda y todos piden bregar Y yo la rompo toda en la materia del rap Me dan un micro abierto y se lo vuelvo a cerrar Te dije dame besos y dame dos gramos más Me ir buscando un mundo que no sabe a nivel Estamos rejugados, dale, vamos a crear Me siento sucio, dale, damos, vamos a vender Entonces se arma uno mientras me habla de rap Y yo los hice mierda sobre el crack de Rick Weiss Todos hablando mucho y nadie sabe de nada Y yo no sé qué mierda dice, es infeliz Y yo no sé qué mierda habla si no sabe nada Si estoy fumando todo el día porque sé qué hacer Si me para la policía por no saber qué hacer Si estoy subiendo a donde quiero por hacerlo bien Si estoy haciendo lo que quiero por hacerlo bien Si estoy fumando todo el día porque sé qué hacer Si me para la policía por no saber qué hacer Si estoy subiendo a donde quiero por hacerlo bien Si estoy haciendo lo que quiero por hacerlo bien Gracias por ver el video